Una mujer llena de hadas El hombre que tanto la amaba Con un adiós se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris y una vieja carcacha Para evitar chocar fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos tanto esperaron Con un relámpago llegó y se fue de largo Que ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Mían Nueva th